Kenia Oz rompe el silencio sobre polémica en Twitter. La Jose en peligro, logra filmar todo. Ay, me agarró el brazo muy fuerte, me asusté, me asusté mucho. Primeras imágenes de Belinda en Netflix. ¿Dana Paola con RBD? ¿Filtran video de Stephanie Loaiza con Mario Barrón? ¿Qué está sucediendo? Kimberly Loaiza en misterioso proyecto. Todo esto y más a continuación. Espero que estén increíbles, amigos. Vamos a iniciar de una con toda la información. Yo soy José González y espero que la estén pasando bomba. Pues nada, sin perder tiempo, iniciamos hablando de la Kenini de Kenia Oz. Que no es un secreto para nadie. Como les comentaba en uno de mis videos anteriores, estuvo presenciando un tipo de polémica en Twitter. Luego de que parte de sus seguidores empezaran de alguna forma a criticar parte del proceso y del trabajo de marketing que estaba haciendo su equipo con su música. Esto desató una oleada grandísima de comentarios y un debate en esta red social. Hasta que Kenia Oz dio a conocer que prefería alejarse un poquito de esta red por su salud mental. Hace tan solo algunas horas, Kenia Oz por medio de su perfil en Instagram decidió romper el silencio y por medio de un en vivo estuvo hablando al respecto de lo que había sucedido. No quiero llorar acá. No se llorará. Hace unos días pasó un problemilla en el fandom sobre un remix que, bueno, yo sentí que... Lo primero fue que atacaron a uno de mis managers, que es Ana. Y ustedes saben que yo, mi equipo es como mi familia. O sea, mi equipo, las personas que trabajan conmigo y que son parte de mi carrera, son así literalmente como mi familia. Y sobre todo porque sé el trabajo que ellos hacen. Parte de lo que más énfasis hace Kenia es que los números no definen su equipo, como lo define Kenia con sus mismas palabras. También dijeron de Eli, del stylist, o sea, como... Creo que no del stylist, sino como de que en general cambiaran de mi equipo. Y Eli es una de las personas dentro de mi equipo creativas, o sea, como más fuertes. Entonces, sí, básicamente pues yo quiero mucho a mi equipo y para mí son mi familia. Y sé lo duro que se esfuerzan por mi proyecto y unos números no definen a mi equipo, ¿saben? Entonces, sí, creo que leer eso sí fue para mí algo muy fuerte. Creo que siempre ustedes me conocen, soy súper bromista y juego y me río y todo. Pero creo que hay límites y yo creo que uno de mis límites es mi equipo. De hecho, Kenia llegó a contar que en un momento de la polémica habría pensado hasta dejar Twitter ya por unos meses, puesto que se estaba convirtiendo en algo que ya a ella no le estaba gustando y que también la estaba afectando. No me quiero cambiar de plataforma, o sea, amo Twitter como donde estamos todos conectados y platicamos. Es una comunidad súper linda, pero también sí veo que esa comunidad se está transformando en algo feo y en algo que me está afectando a mí mentalmente, pues no lo voy a acercar a mi vida. Porque así fluyo yo, o sea, lo que no me hace bien lo alejo. Entonces, yo no quiero que pase algo que me hace tanto bien a que después me haga mal y me tenga que alejar. Pues bueno, luego de comentar toda esta situación y luego de hablar al respecto de la incómoda situación que estuvo viviendo en esta red social, Kenia decidió volver y obviamente esto puso muy contento y muy contentas a todos los Keninis que la recibieron obviamente con los brazos abiertos. Cabe destacar también que una de las cosas que más ha dado de qué hablar es que Hera MX comentó en este en vivo y esto obviamente sigue aumentando pues las posibilidades de que los chicos por ahí están teniendo una muy linda relación. Eso sin duda. Tú eres la mejor, la música tiene alma y no todos son números. Disfruta el proceso sin pensarlo mucho. Así que bueno amigos, vayan a comentar acá abajo qué opinan al respecto. Que por cierto, para los Keninis de Ciudad de México en mi Twitter estoy haciendo una dinámica. Vayan para que se enteren y corran a participar. Pasamos de noticia y pasamos de continente también. Vamos a hablar de la Josie, la vivaza, quienes se encuentran de vacaciones y creando contenido en Londres. Pues bueno, por ahí están los chicos vacacionando. Pero hace unas horas la Josie se llevó un grandísimo susto y junto a su teléfono logró filmarlo todo. ¿Qué fue lo que sucedió? Mejor vayamos a ver las historias que él mismo posteó en su cuenta principal. Chamas, ese señor me venía persiguiendo horrible y me tuve que venir corriendo por otro lado. Y me estaba gritando cosas feas. Yo salí del hotel y venía a comprar agua y me agarró el brazo muy feo. Me asusté, me asusté mucho. Porque me agarró el brazo muy feo y empezó a gritar. Yo no entendía nada. Vengo temblando pues, literalmente. Porque me agarró muy, pero demasiado fuerte. Así, como eh. Empezó a gritar cosas y yo salí corriendo y él corrió atrás mío. Pero yo no sé cómo hice. Me metí por otro lado y como que el tipo no sé de... Ya, dejo de... Oigan, estuvo muy fuerte ese susto. De verdad que hay que andar con muchísimo cuidado. Ustedes si andan solos o solas en las calles. Siempre, como decía mi mamá. Con ojos en la espalda, en frente y para todos lados. Nos vamos a hablar de la diosa. Mi mamá, Belinda. Que la amo. Oigan, ustedes saben que va a formar parte de una serie de Netflix española. Llamada Bienvenidos a Eden. Pues resulta ser que la plataforma decidió soltar por primera vez ya videos. No el trailer como tal. Pero sí parte o fragmentos donde ya podemos ver más a Belinda. Sabemos que esta serie va de cuatro jóvenes muy activos en las redes sociales. Que son invitados a una fiesta muy exclusiva. En una isla secreta organizada por la marca de una nueva bebida. Y donde comienza toda una nueva aventura. Que no sabemos muy bien, como les digo. La trama que nos tiene así casi, casi que comiéndonos las uñas. Que por cierto, esta serie según informan se estrenará el próximo mes abril. Hablando de sorpresas y cosas que nos tienen comiéndolos las uñas. ¿Por qué se está hablando de Dana Paola con RBD? Les confieso que sí nos falta un poquito para ojalá disfrutar de una colaboración de Dana Paola y RBD. Pero no de una colaboración de Dana Paola y Moderato haciendo un cover de RBD. Y es que así lo dio a conocer Dana Paola. Luego de que nos dijo que tenía una sorpresa. Pues ya se soltó un teaser de este cover. Solo quédate en silencio en las manos de Moderato y Dana Paola. Recordemos que esta banda está haciendo como un tipo álbum de covers de RBD. Y pues obviamente esto tiene muy emocionados a los fans. Sabemos que Dana es súper hiper fan de RBD. Y ya en varias ocasiones la hemos escuchado cantando esta canción. Y hasta diciendo que es su canción favorita del grupo. Que marcó historia en todo el mundo. Ay, canción favorita de RBD. No, solo quédate en silencio. Pasamos ahora sí a un tema un poco polémico. Y es que bueno, para ponerlos en contexto vamos a hablar de Stephanie Loaiza. Quien es la hermana menor de Kimberly Loaiza, creadora de contenido. Ha estado envuelta en unas cosas. Pero bueno, les iré contando cronológicamente. De cómo se ha dado a conocer toda esta información. Que como les digo, ya no es secreto. Y está pues rondando principalmente en TikTok. Todo esto inició después de que esta chica subiera un video que dice. Personas que me encuentro en el Privé Mazatlán. Que es pues un antro de este lugar. Y empieza a mostrar a las personas pues influyentes. Que se encuentran en ese lugar. Como Miros Lavasoria. El Argenis. Y luego muestra aparentemente a Mario Barrón. Acompañado de Stephanie Loaiza. Mario Barrón. Stephanie Loaiza. Mario Barrón. Stephanie Loaiza. Obviamente esto ha dado muchísimos comentarios. Como les digo. Desde hace meses estaba resurgiendo la información. De que supuestamente ellos tenían algún tipo de relación. De que ya se habían encontrado. Y pues ahora esta chica sube en su TikTok este video. Donde aparentemente se les puede ver. Pues a los dos chicos en el antro disfrutando. Rápidamente se ha empezado a viralizar en esta red social. Y ya se han empezado a emitir comentarios como estos. Todo Mazatlán sabiendo que era real el chisme del Mario y la Loaiza. ¿Cómo que Mario y Steph? Entonces si fue verdad que el papá de Kimberly. Le dio en su madre a Stephanie. Por andar con alguien mayor. Ex de Kenia. Y para ponerlos en contexto. Si no están entendiendo muy bien. En parte de los comentarios mencionan a Kenia. Esto porque Mario en su momento. Pues mantuvo una relación de años con Kenia Oz. Y en este momento Mario está trabajando con Ingratax. Y con Mon Pantoja. Que a todo esto no habían dicho nada al respecto. Pero hace tan solo algunos minutos. Mario Barrón por medio de su cuenta de Twitter. Comentó lo siguiente. En fin. Los Barrón. A lo que su hermano Anthony responde. Ja ja ja. Hijo de tu puta madre. Y le da retweet a este pues tweet. Que publicó Mario en su red social de Twitter. Yo quiero que ustedes vayan a comentar aquí abajito. Que opinan de esta situación. De este video. Que ha sido filtrado por una persona. En la plataforma de TikTok. Que recordemos es una plataforma que permite. Que los videos se viralicen bastante bastante rápido. Y es que justamente hace unos tres meses atrás. Se había dado a conocer un video de una cámara de seguridad. Donde supuestamente habían dicho. Que tanto Mario como Stephanie. Estaban juntos en un restaurante. Y habría llegado supuestamente el papá de Stephanie. Y la habría sacado de una forma pues bastante fuerte. Stephanie en TikTok de hecho ya acumula más de 7 millones de seguidores. Y aunque no ha estado muy activa. Pues ha estado subiendo videos. Incluso haciendo pues TikToks con canciones de Mon Pantoja. Que por ahí justo en los comentarios. Pero nos podemos dar cuenta que tienen una bonita relación. Pero bueno aquí me quedo leyendo sus comentarios. De este tema que realmente está bastante delicado. Y como les digo también bastante polémico. Entre otras noticias. Hablando de la familia de Kimberly Loaiza. Nos quedamos hablando del Timu Kilop. Que han estado ahí unos proyectos muy raros. Estamos ya a vidas del concierto del primero. Acá en el Auditorio Nacional en Ciudad de México. Que también hay dinámica para ustedes. Hookies de CDMX. Que no tienen entradas. Vayan corriendo a mi Twitter. Y pues bueno los chicos han estado subiendo historias. De que han estado trabajando en algo bien grande. De hecho Kimberly publicando hasta. Como terminó de grabar esto. En los estudios Churubusco. Acá en la Ciudad de México. Que son pues estudios conocidos. Por realizar grandes producciones. Ahí se graban series, videos, películas, etc. Así que es algo grande. No sabemos muy bien que es. Si se trata de algo para el show. De un video musical. No hay nada confirmado. Lo que sí es cierto es que ya estamos a vidas. Del estreno del proyecto también secreto. De Juan de Dios Pantoja. Con las siglas IVV. Por ahí nos han estado pues subiendo historias. Y de hecho Kimberly lo último que hizo. Fue agradecer por los 60 millones. Y Juan de Dios tiene una cuenta regresiva. De lo que según personas están pensando. Se trataría de su nuevo proyecto musical. Que será lanzado ya en 8 días. Pero bueno amigos. Esa es toda la información. Y todo lo que está ocurriendo en este momento. En redes sociales. Yo aquí me quedo leyendo absolutamente todos sus comentarios. Gracias por acompañarme. Y nos vemos muy pronto en un próximo video.